Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Iván desde Houston. El día de hoy es 6 de julio de 2016, son las 11.20 de la noche en la hora centro en Estados Unidos. Y aunque ya voy un poquito tarde para hacer este video, discúlpeme, este es el video sobre los eventos astronómicos que esperamos para el mes de julio del 2016. Para el 4 de julio, algunos de ustedes ya han de saber tal vez esto, el satélite llamado Juno, este satélite Juno fue lanzado en el 2011 y apenas llegó el 4 de julio, hace unos días atrás. Su misión es explorar y conocer bastantes cosas sobre el planeta Júpiter, por ejemplo su atmósfera, las tormentas que existen de 300 años que es la mancha roja, porque ha durado tanto tiempo. También se van a recordar que una de las líneas o rayas de Júpiter desapareció en un tiempo. Hay muchas informaciones más que se van a adquirir con un satélite que esté cerca del planeta, el que podrá tal vez dar información más amplia sobre cómo fue el inicio o el comienzo de nuestro sistema solar. También el 4 de julio fue la luna nueva. Otro evento que pasó el día 4 de julio fue que la Tierra se colocó en la posición de afelio, quiere decir que es en ese momento en el que está más lejos del Sol. Esta ilustración que ven aquí está un poquito exagerada, realmente la órbita de la Tierra alrededor del Sol no está de esta manera, es un poquito más circular. Nada más es un ejemplo, pero sí está de manera separada y cerca de una vez y otra vez del año. El 4 de julio también fue el afelio o la posición en la Tierra, en el espacio, en relación con el Sol, fue lo más lejano que pudo haber sido del Sol. Para el día 9 de julio habrá una ocultación que será Júpiter, visible nada más desde esta parte del mundo, sí, esta parte que es de África. Para el 10 de julio tenemos una posibilidad, un cometa, es muy pequeño, pero es llamado 81B-Wild. Ahora, aquí les dejo esta tabla, espero la pueda hacer de ayuda, pero aquí va a mostrar la exacta posición del cometa 81B-Wild. También para este domingo, 10 de julio, el planeta Venus va a estar en Perigelio, que es el momento en que está más cerca del Sol. El lunes 11 de julio, la luna va a estar en su primer cuarto, que quiere decir que está al 50% de iluminación en el disco lunar. Para el 12 de julio, la luna va a estar en la luna de apogeo, quiere decir que es en su posición más lejana con respecto a la Tierra o cómo se mira de la Tierra. Así es que, si ustedes están acostumbrados a ignorar las lunas, una luna de apogeo va a aparecer totalmente desapercibida de su mirada. Es un pequeño sarcasmo que hice. 15 de julio. Habrá una conjunción entre Saturno, la luna y Marte. Habrá también una lluvia de meteoros llamada Capricornio. No es muy posible que se mire, más o menos caen unos 5 o 6 meteoros por hora, que son muy poquitos. Además, y esto es en una lucha oscura, en un lugar que esté bien oscuro. Además, la luna va a estar iluminando bastante el cielo, que va a ser un poco difícil. Pero esta es la información, si quieren averiguar un poquito más. Es la lluvia de meteoros Capricornio el 15 de julio. 16 de julio. Un cluster M55. Se va a mirar casi en todo el globo terráqueo. Está ubicada cerca de la constelación del Sagitario. Y para este día 16 de julio, cerca de la medianoche, es cuando va a alcanzar su punto más alto en el cielo. Es muy probable que se pueda mirar con binoculares, telescopios y tal vez poder tomar fotografía. Cluster M55. También para este sábado 16 de julio, el cometa 9P Temple alcanza su momento en que es más brillante. Es muy probable que se pueda mirar también con binoculares. Esto es una tabla que les muestra donde se encuentra el cometa Temple en este momento. Y esta es una tabla que muestra la posición del cometa para el día 16 de julio. Que es el momento en que va a estar más brillante o probablemente la oportunidad de tomar fotografía y mirarse. 19 de julio es Luna Llena. Esta es la luna llena que tomé el 20 de junio, que también fue una luna de fresas. Debido a que fue el mismo día en que cayó el inicio del verano o invierno en el hemisferio norte y sur. Para el 21 de julio hay una lluvia de meteoros más llamada Cycnic. También se esperan unos 5 o 6 meteoros por hora. Y lamentablemente la visibilidad será demasiado pobre o casi imposible debido a la luna llena. Pero esta es la imagen que muestra en que posición del cielo ustedes pueden mirar. 26 de julio tenemos otra lluvia de meteoros más que es la Capricornio. Aquí también la luna va a ser un factor para que no sea posible mirarse. Más o menos estará como 22 días de vieja de edad. Y si estará más o menos como un 40% de iluminación. Así es que hay probabilidad de que no se mire. Al igual van a ser unos 5 o 7 meteoros por hora. El mismo día 26 de julio, y para eso échenle mucho ojo que es muy probable que ustedes puedan capturar esta fotografía usando telescopio. Algunos binoculares se conectan a cámaras. Pero para el día 26 de julio va a haber una conjunción entre la luna y el planeta Uranus. Van a estar pasando a una distancia aproximadamente de 2.45 grados entre uno y el otro. Les recomiendo que entren a mis páginas sociales que les voy a dejar en la descripción de este video. Para que les pueda mostrar con exactitud unos cuantos días antes de este evento. Ya casi para terminar el mes tenemos otra lluvia de meteoros más. Que en este caso es la Acuáridas. Es para el 29 de julio. Aquí está el mapa donde muestra la locación de donde se va a mirar cada estos meteoros. Y las buenas noticias es que se esperan que caigan unos 20 por hora más o menos. Y la luna ya no va a estar tan iluminada. El disco lunar. Así es que hay mucha probabilidad de que en lugares oscuros y remotos oscuros se pueda tener un buen show o vista de este lluvia de meteoros. Para terminar ya el mes y la última lluvia de meteoros más será la Pisces. La luna no va a estar interfiriendo mucho con esta lluvia de meteoros. El problema es de que no hay muchos que mirarse unos 5 o 7 meteoros por hora. Bueno amigos esto es todo por el mes de julio. Suscríbanse a este canal por favor si es posible. Y también si tienen Facebook entren a mis dos páginas que dedico para promover la fotografía y la astronomía. Gracias por su atención a este video. Que estén bien. Hasta pronto.